Siempre activo en rotación, dime a ver qué necesita Tira mala vibración, la funda se multiplica Siempre activo en rotación, dime a ver qué necesita Tira mala vibración, la funda se multiplica Sí, sí, y que se jode el otro lado, ocho gramos enrolado Tú no estás en un carajo, todo eso es trabajo, es fijao Y que se jode el otro lado, ocho gramos enrolado Tú no estás en un carajo, todo eso es trabajo, es fijao Mi nena se parece a Selena, haciendo números más yellow Dando vueltas en el dos vueltas, en el outfit tres veces tu renta Internacional, ¿dónde suena tú? Roqueando aquel man en el boiler room Latino matando emojis y ratado Si damos la violeta, apagar la luz Ey, y sin dar nueva religión, te ponemos la cruz Tú bebas siempre en rotación, no sale de veras Siempre activo en rotación, dime a ver qué necesita Tira mala vibración, la funda se multiplica Siempre activo en rotación, dime a ver qué necesita Tira mala vibración, la funda se multiplica Y que se jode el otro lado, ocho gramos enrolado Tú no estás en un carajo, todo eso es trabajo, es fijao Y que se jode el otro lado, ocho gramos enrolado Tú no estás en un carajo, todo eso es trabajo, es fijao Antes de que ese 100 fuera nadie Antes de que esa baby quiera fans, yeah Tengo que mover la dulce por la calle La familia preocupa' que no me trame Si me miran, Carmen Klein Tengo gallina de Semuelo Tengo un pin, tengo un don, lo voy a hacer For my key, for my mom, me quiero ver en rotación Siempre activo en rotación, dime a ver qué necesita Tira mala vibración, la funda se multiplica Siempre activo en rotación, dime a ver qué necesita Tira mala vibración, la funda se multiplica Siempre que se utiliza Hola, hola só ¿Qué pasa si más tengo ¿Qué pasa si te sapé? Nómenolitando en rotación Sí, 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 sí ¡Suscríbete!